Aquí estamos sacando de una caja sencilla, o sea una cámara de abejas, una cámara de cría, le estamos sacando el enjambre y vaciándolo a la caja perones. Sacudiéndolo, se ponen acá hasta para llevársela a otra caja de su panal. Miren la abeja, le damos una chequeadita primero a ver si está la reina, si no vemos la reina entonces sacudimos los panales. Aquí están los palitos y los ponen ahorita. Aquí hay panales que están entre los panales y los cuadros, podemos sacudirlas con el cepillo. ¡Suscríbete al canal! Seguimos buscando la reina. Miren la reina acá, le damos un secamiento acá. Esa es la reina, déjala ahí. Entonces ahora yo voy a tratarla con cuidado, damos un acusión lento para que cargue. Ya sabemos que la reina está en la cajita ahí. Ya podemos sacudir esto sin buscar la reina. Miren, ese está lleno de miel, que estaba en el extremo. Ahora las abejas que quedan acá, se les quita el fondo. Las vamos a sacudir acá. La reina del fondo también. Ahora, la abeja que queda adentro, está en el colchón. Esa abeja que está ahí. Los palitos se ponen en dirección de este a oeste. Se ponen en dirección de este a oeste. Ya que las abejas tienen una norma de que cuando hacen los panales, lo hacen de norte a sur. Entonces, como los panales lo hacen de norte a sur, se les ponen los palitos de este a oeste, para cuando bajen los panales, se amarren con los palitos. Se amarran en la pared de acá, los palitos, y luego la pared. Y así bajan los panales. Prétenme aquella parte. Entonces, déme un closo a las abejas adentro. Esa abeja que ustedes ven, que están ahí, se van a subir y se van a pegar en la tapa. Pero, en la tapa se pegan. Y, ahí tenemos un enjambre capturado, que lo sacamos de una caja de lantro, donde van a hacer los panales y formarse su caja.